¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien otro domingo más aquí con vosotras. Ya sabéis que yo, como siempre, no voy a cambiar de costumbres. Lo primero es agradecer a todas aquellas que os suscribís, que dais likes, que comentáis. Muchísimas gracias. Gracias también esta vez a todas aquellas que os habéis venido a Instagram, que me estáis siguiendo, que habéis participado en el sorteo de la tarjeta de Shein. Espero y seguro que habrá más sorteos para las que no tuvisteis la suerte de ganar. Enhorabuena, Rosa, por esa tarjeta de Shein de regalo, que la disfrutes y que yo pueda verlo. Y a las que habéis llegado nuevas, por casualidad, bien, porque os ha llamado la atención el título, la miniatura, estabais buscando vídeos de esta temática, pues bienvenidas al canal de Isona. Aquí lo que vais a encontrar, la temática de este canal, son bien vídeos de hauls, de, bueno, visitamos tiendas, maquillaje, un poco freestyle. Así que si os gusta este tipo de vídeos y de contenido, ya sabéis cómo funciona, suscribiros, darle a la campanita que os avise. Yo subo vídeos todos los domingos a las 9 de la mañana. Y si encima me queréis seguir también en Instagram, pues también os lo dejo aquí. Y en la cajita es barra baja, es zona barra baja. Allí pues también hago reels, os informo un poquito cada día, os subo mis outfits, ya sabéis. Pues cómo funciona Instagram, también estoy en TikTok, aunque allí no estoy tan, tan, tan por la labor, pero también estoy allí. Así que todo lo tenéis en la cajita y no me voy a enrollar mucho más. Comentaros, es vídeo de Shein, ya lo habéis visto, son 4 o 5 cositas solo, porque al pedir la tarjeta de regalo que tenía en el sorteo, pues aproveché y pedí 4 cosillas más. He estado poniendo incluso en el vídeo que os dejo por aquí, con todos los descuentos de Shein, cómo podéis sacar los pedidos muchísimo más barato. Teníamos un código de 20% de descuento, que era con el código que era Lucrecia, ya no funciona. Encontré otro que también os lo puse tanto en Instagram como aquí y me han comentado que tampoco funciona. Yo la verdad que sí que lo pude utilizar en el último pedido. Si funciona o encuentro otro, os lo pondré en la cajita. Yo no tengo código de colaboradora porque no colabora con Shein, así que igual que a vosotras, me gusta ahorrar todo lo que puedo y busco todos los códigos que puedo. Y me da muchísima rabia tener que tener un 15% cuando puedo tener un 20%. Así que si lo encuentro, os lo dejaré también en la cajita. Y no me voy a enrollar mucho más. Bueno, recordad que también tenéis Letyshops, que también os lo dejo. Por cierto, si utilizáis mi enlace de Letyshops, la primera compra, ya os devuelven 5€ de cashback, que no está nada mal. Y la verdad que vale la pena porque además os avisa, si lo tenéis en el móvil, cada día os sale un aviso con todos los descuentos que hay. Y a la que tengáis Shein, si tenéis algo en la bolsita, pues la verdad es que vale la pena. Yo he conseguido descuentos, cashbacks de 35% de descuento, más los descuentos de Shein, ya lo sabéis que os lo he explicado. No me enrollo mucho más. Bueno, pues he pedido cinturones, 3 cinturones sin un pack. No tengo los precios aquí, o sea que os los dejaré también en pantalla. Y si no, ya sabéis que yo os dejo todos los enlaces en la cajita. Y este era un pack de 3 cinturones, la verdad que me salió bastante barato. Estos que son, bueno, ya los tenemos más que vistos. Con las dos redonditas y en tres tonos. Para poder combinar bien, marrón, gris. Y la verdad que bastante bien, ¿eh? Como si los compráramos, bueno, pues en Estadivarios o cualquier tienda de estas que podemos ir nosotras de Inditex. La calidad bastante buena. Incluso huele a cuero. No creo que sea cuero, pero vamos, huele a cuero. Me viene el olor a cuero. Y ahí os dejo los precios. Estos son de cositas como que así pequeñitas. Luego me podéis un juego de anillos. Estos son, no tienen mida porque los podéis, veis que tenéis así para abrirlo. Y lleva uno verde, uno blanco nacarado, uno marrón y otro como un gris piedra. Y la verdad que, bueno, como no tienen que tener ninguna mida, se adapta a todo tipo de dedos. Guarditos, más finitos. Y la verdad que muy chulo. No sé lo que durará. Sí que es verdad que alguna vez me he comprado bisutería de Shein y se me ha puesto negra enseguida. Los anillos no los sé. Si me los veis puestos muy a menudo es que han salido buenos. Si no los volvéis a ver es que han salido malísimos. Y luego así de accesorios también me coge unas gafas. La verdad que vienen súper bien con su funda. Con su nombre de Shein. Con su pañuelito para limpiarlas. Y estas son las gafas. Muy setenteras. Si os habéis visto en mi último vídeo también os saqué una de estas. Hay varios muy setenteras y así en color caray. Y la verdad que muy chulas. Y mucho postureo. Y ahora sí empezamos con la ropa. Casi todo son partes de arriba. Por no decir todo y un vestido. El vestido es un clonazo que no sé, no recuerdo si este lo puse en el vídeo de clones de Shein. Que también os lo dejo por aquí. Pero si no seguro que lo habréis visto hasta la saciedad. Este entampado. Lo único que la tela. A ver. No es malo. Pero tampoco es una tela que digas que pasada de tela. No sé cómo sea el de Zara. No lo he tocado. Es pintado. Porque ya veis que por dentro es blanco. Cuello solapa. Vestido tipo camisero. Y lleva su lacito para atar a la cintura. Que lo estaréis viendo por aquí. Os lo dejaré puesto. Y también os dejo el precio. Este de la talla es una L. Si os gusta. Os recomiendo que os pidáis. Es que no sé. Cogeros las midas. Pero yo me parece que en este he pedido una L. Y me ha quedado grande. Yo creo que si más o menos os guiáis por las midas que veis en mí. Y eso. Yo creo que este incluso una S me hubiera ido bien. Pero bueno. Prefiero que me quede grande que no pequeño. Luego me cogí esta camisa. Que me cogí también. La habréis visto en los vídeos que he hecho últimos de Shilin. Me la cogí en verde y en marrón. Y me ha gustado tanto que me la he cogido en blanco también. Es así como de raso. De satén. Y no sé si esta quizá la veo demasiado brillante. Pero bueno. No me desagrada. Es un blanco. Es un básico. Y esta me la cogí en talla S. Y también. La estaréis viendo por aquí. Después me cogí un chaleco. Que este año se vuelven a llevar los chalecos. Y encima en el tono verde. Os había dicho que no había cogido nada verde. Pues algo verde había que haber. Y es un chaleco. Que bueno. Pues con una camisa de bajo blanca. O en beige. Incluso. Yo creo que tiene. No sé si tendrán muchas. Pero sí. Algo le buscaremos. Verde. 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 Yo últimamente estoy con el verde. Pues nada. Y este. No veo la talla aquí. Pero yo diría que también era una L. Os lo estaré dejando en pantalla. Y precios. La verdad que el género del chaleco. Muy bueno. También. Como si fuera. Ya os digo. Como si fuera de Stradivarius. De Zara. No tiene nada que envidiarle. Este. Bueno. Os lo aconsejo todo. Excepto. A lo mejor la camisa esta. Si no os gusta que brille tanto. Porque yo creo que la veo muy brillosa. Y el vestido. Ya os digo. Ni es. Si os gusta el estampado. Y os gusta el tipo. No está mal. Para lo que vale. Pero no es un género que digas. Es una calidad súper buena. Luego me he cogido esta camisa. Estampada. Que también me habréis visto una parecida. Que era de Floriday. Que os dejaré también el vídeo de Floriday. Si lo queréis ver. Para las que no la hayáis visto. Que seáis nuevas. Y también tiene sus descuentos y códigos. Bueno. Ya lo veis. Muy estampada. Una camisa normal y corriente. Y esta también la cogí una L. No sé por qué cogí una L. Porque yo en Shein normalmente. Uso la talla S. Y sí que es verdad que me queda bastante holgadita. Pero bueno. No me desagrada. Y la calidad también. Bastante bien la camisa esta. Me ha gustado mucho. Y ya por último. Hoy vamos a tener un vídeo cortito. Que de vez en cuando también se agradece. Esta con estampado Zebra. Que ya sabéis que también se está llevando mucho. El estampado Zebra este año. Y lo que no me había dado cuenta yo. Es que tenía. Pues. Este agujeraco aquí atrás. Por llamarlo de alguna manera. Es un escote. No sé. Algo rarito. Y también. Esta también creo que me la cogí en talla S. Exacto. Ahí la tenéis. En talla S. Y normal. Muy fluida también. La calidad buena. Esta también os la recomiendo. Así que. Eso ha sido todo. Hoy ha sido un vídeo cortito. Rápido. Espreso. Y espero que os haya gustado como siempre. Si no. Pues que os haya entretenido este ratito. Y ya sabéis. El domingo que viene. A las 9. Nos vemos otra vez. Chao. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Gracias.